Largaron la quinta carrera. Última ubicación para el número ocho, Melior Amigo. Saca ventaja por dentro, el número tres, Dichoso. Medio cuerpo de ventaja, plantearle lucha por el lado exterior, el número seis. Bueno, bueno. Tercera ubicación abierto, viene ganando terreno el número diez, Demorado FT. Cuarta ubicación por dentro, se viene desempeñando el número cinco, Sumerlín al pescuezo abierto. Se coloca el número siete, India Blanca. Vamos a los últimos, 750 y lucha la delantera. Por dentro el número tres, Dichoso. En el medio viene ganando terreno el número seis. Bueno, bueno, su costado exterior, el número diez, Demorado FT. Cuarta ubicación, viene ganando terreno el número cinco, Sumerlín. Pasan frente al palo de los seiscientos, ya están en la recta final. 500 metros finales, siguen peleando en el medio el número seis. Bueno, bueno, gana el millón, tira un cuerpo y cuarto de ventaja. Lo persigue abierto el número diez, Demorado FT. Viene perdiendo terreno por dentro el número tres. Dichoso, desde el fondo viene descontando el competidor. Número diez, dos, Niño Mode. Vamos a los últimos, 220 metros para el disco. Siguen peleando por dentro el número seis. Bueno, bueno, a su costado exterior. Sigue descontando el competidor. Número dos, Niño Mode. Vamos a los últimos, cien metros finales. Por dentro el seis. Bueno, bueno, sigue descontando abierto el competidor. Número cinco, Sumerlín. Que insiste, pero no alcanza. Y cruzaron el disco. Número dos, Niño Mode. Número dos, Niño Mode.